aquí vamos vamos a donde vamos a que isla a la mía si queréis aunque no sé si esta es la de esta es la tuya creo si esta es la de lucha creo pero aún no abréis cofres que voy a crear porque os crea ahora el escalibur a ver esto mira es que no tengo es que no tengo los permisos yo te lo he creado todos tenemos lo mismo bueno que hemos puesto no sé lo verás tú bueno empieza el vídeo iniciando lo que tendremos entre uno entre tres de nuestros vale pues voy a coger esto que me voy a coger qué bonitas armas venga, empezamos a matarnos no me matéis vale a la de tres si queréis bueno puedo coger el largo bueno me cuyo salido es que también está bien cualquier cofre que quieras hasta que por allí había también hay una espada y hasta ahí dice un en la espada no vale las paredes la espada podéis cogerla pero literalmente mejor no la cojáis porque vas a perder con el lanzamiento esas que tenemos vale empieza el vídeo la de tres si queréis dos uno bueno acabo de matar a Natalia a luchar le he puesto un minuto espera cuánto tira no sé cómo ponerlo para que dure hasta cuando queramos a que te doy a que te doy a que te doy a que te doy eso vale soy el centro soy el peor del mundo alguien ha pillado la espada a no, nadie oh tío me funciona mal luego espera cuando terminemos esta lo pongo a que sea infinito porque no se puede ponerlo ahora quien sigue en pie yo sigo bien yo sigo bien ah es que utilizo además el largo para mí yo creo voy a por ti Dani esto estarás preparado preparado porque yo creo que y con esto escopeta soy un mango no me lo creo quien mata a quien a ver si lo pongo en la pantalla tú tú no mata que el absoluto seguro Dani es todo ahí me voy a ponerle el cerebro Uy Ostras, que hubo un tiro Oh, le quito 136 a Natalia Ay La verdad es que esta arma ¿A dónde te vas, a mí? Eh, no me vengáis todos Ja, a pico Me va a traer a pico Hola Uy, si te voy a ir a matar y comprar El último, como siempre, ¿por qué? Pues porque es bueno Siempre me he quedado ahí Como eres amarillo Que he mejorado, eh Uy Me ha quedado una Natalia Salvaje Ah He dejado la poquísima Natalia Natalia, si a ti te pone nerviosa, eh Bueno, volvemos a la isla ¿Cómo se pone infinito, por cierto? Vale, tienes que meterte en ajustes a juego Sí A mi isla, ¿no? Sí Ni isla, ajustes a juego Vale, ¿qué más? Y pon tiempo infinito No sé, yo voy a apuñarlo A ver ¿Y cómo se pone? A ver, ajuste el juego ¿Y dónde iba a ir? Pues pones tiempo de juego Creo Es que hace mucho que me No he visto el tiempo No A ver, volvís Hay un marshmallow Ahí va ¿Dónde pone límite de tiempo? Sí Tiempo Ninguno Ninguno Vale, ninguno Sí, perfecto Límite de tiempo Ninguno Así que creo que sí ¿Ya ves cuando pone ninguno? Ahora te cuento el tiempo que llevas Voy a pegarme el mismo luz que antes Espérame No me tapéis Voy por un arco Ya Un momento me organizo el loot No me matéis Es que siempre me organizo Antes te he hecho una Tía Porque es muy importante tener loot Ya lo podéis matar Ok Creo que es que salió la comia Suena Suena Es que se me hagan Talía No se lo tomamos Ahora, ahora, ahora No se me hagan Uy Se ha rematado A ver cuánto Vale, claro No lo pone ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Un momento No sé No sé cómo he quitado pinza de vida La verdad Como ¿Tenéis trash? ¿Dónde estáis jugantes? Ya Se me hagan aquí ¿Qué es? ¿Qué es? Tiene que la acabo de ir La van a ir No se siente ¿Qué es? No se siente Lo acabo de ir Lo acabo de ir Ahí ah ah ahora este pego cuatro disparos con un arma legendaria con la natalia es una hacker que no si un momento porfa lo voy a tener que dejar ya vale pues bueno quieres casi termine el vídeo vale la última que venga enfrentamiento la ni contra mí yo maté también a natalia bueno ahora es una cosa igual que hemos hecho el número creativo la tres llevamos a sentarnos y nos tienes que matar porque te vas a ir venga y vamos a ver cómo es es sí pero da igual decimos también como es eso vamos bueno pues lo que pasa nada cortamos el vídeo ya me quedo todos de 32 vale lo contamos ya vale adiós pues hasta luego bueno pues chicos así tenemos sí bueno chico pues el que tiene este vídeo así termina el vídeo va a ser con hernán bueno ha sido con hernán bueno pues hasta luego vamos ya